El Centro Cultural Tijuana inauguró el Centro de Documentación de las Artes. Este espacio está abierto al público y cuenta con una sala de consulta pública, en donde los interesados pueden revisar la actividad cultural y artística que se ha realizado en el SECUT y en nuestra región en los últimos 30 años. Y lo que pueden encontrar aquí es información histórica de la labor que ha hecho el Centro Cultural en sus 30 años ya de vida. Por lo tanto, es como una parte fundamental de la historia cultural y artística de la propia ciudad. Entonces, es importante que tengamos un registro ordenado, clasificado, de todo lo que se ha podido hacer en esta ciudad y lo que los artistas bajacalifornianos han aportado y siguen aportando al arte nacional. Actualmente se trabaja en digitalizar todo el material y los documentos que dan fe de las actividades culturales y artísticas. De esta forma, se genera una memoria histórica, tanto física como digital. Esta sala cuenta con un espacio de consulta y una biblioteca con información relacionada a las disciplinas que convergen en el SECUT. Y tenemos, a partir de 1995, la colección editorial, que son publicaciones de todo tipo que el SECUT ha editado o coeditado con algunas otras instancias. Se denomina colección editorial del centro, que tiene varias vertientes de literaria, infantil, de divulgación cultural, de artes visuales, etc. Además, se encontrará un área de consulta digital con las computadoras disponibles para revisar la nueva base de datos. Además del acervo bibliográfico, de los libros físicos, el Centro de Documentación de las Artes tiene esta área con computadoras en la cual se va a poder revisar toda la historia, los 30 años de la actividad artística y cultural que ha tenido el Centro Cultural Tijuana en una base de datos que va a ser muy sencilla de revisar y que además, para quien quiera hacer una investigación más profunda, muchos de estos documentos se encuentran aquí mismo de manera física. Este es un... se llama Archivo Móvil, este sistema de conservación de archivo, que es todo lo que... es un sistema que te permite optimizar el espacio, queda completamente sellado, por lo tanto no entra el polvo y ayuda también a la preservación de los documentos. Esta es una carpeta, digamos, modelo de cómo tenemos la información. Viene... aquí viene la presentación, en la presentación viene luego de qué se trata la película, que es lo que ustedes vimos, viene el boletín de prensa de... En ese entonces, 81, 82, vienen los impresos que fueron los que en su momento se elaboraron para poder promocionar la película y vienen las fotos originales que en ese entonces se registraron en la inauguración y la primera proyección de la película. Viene todo con su pie de foto, donde dice qué personaje se advierte, qué fecha es, qué evento fue realizado. Ubica el Centro de Documentación de las Artes en el segundo piso del edificio central del Centro Cultural Tijuana, un piso abajo de la Sala de Cine Carlos Monsiváis. Es un espacio para la investigación de las actividades artísticas y culturales de nuestra región. Con las imágenes de Antonio Martínez, para Hola California, Alejandro Cevillo. ¡Gracias!